El creador estará en la descripción. No olviden suscribirse darle al like y compartir. Parte 21 comienza. A que debo su vista, ninjas de Konoha, a bloggar a algo fastidiado porque ellos no dejaban de molestar, los demás presentes en la oficina del casecaje tenían la mirada puesta en los recién llegados, algunos los veían con malos ojos, pues eran como insectos que seguían molestando una y otra vez, pero había un par de ellos que los veían como presas fáciles, pues estos tenían demasiadas cosas que les querían decir, en especial cierta rubia que miraba con deseos asesinos a la pelirroja y con solo su mirada ya la había matado miles de veces. Hola casecaje sama, soy Kusina Uzumaki, esposa del Yondaime Okage y Ben. Al punto esposa del Yondaime, Kusina al escuchar esta voz, dirigió su vista hacia su izquierda solo para lograr ver a un pequeño grupo que los observaba, pero lo que les llamaba la atención a todos o a casi todos los de Konoha eran las personas de ese grupo, ya que un par de ellos mostraba un cabello color rojo igual al de Kusina, tal vez Gaara tenía el color de cabello similar, sin embargo algo lo diferencia y eso lo notaban todos, Kusina cruzó miradas con la pelirroja que sin duda era alguien hermosa, además de su forma de vestir que hacía resaltar la figura de su cuerpo, pero en contraste a esta, a su lado estaba un hombre que tenía un aura y mirada intimidante, que los miraba como si de presas se trataran, además de que este también miraba a Kusina con intensidad. Disculpar a usted, pero tenemos asuntos que tratar con el casecaje. Hablo Kakashi con mucho respeto, aunque estaba muy curioso de saber quiénes eran ellos, pues sentía que debían de tener cuidado, en especial con el hombre pelirrojo, Kaya Cíclope, nosotros también tenemos asuntos que tratar con Gaara, habló la mujer pelirroja sentada tomando la mano de la ninja de Zuna a su lado derecho, y a su izquierdo estaba el hombre pelirrojo, esto había tomado por sorpresa a los de Konoha, que tomaron esto como una ofensa y estaban listos para atacar, sin embargo una mirada de Tsume los controlo, aunque ella misma estaba un poco sorprendida y en vez de estar enojada, quería reírse por el apodo que la pelirroja le había puesto, y al igual que ella, Ana casi se moría de la risa, solo que ella recordó cuál era el lugar donde estaban y se pudo controlar porque venían por un asunto serio. ¿Y tú quién eres joven? Pregunto una Cusina seria, pues a pesar de saber que ellos habían llegado primero, no le gustó nada el tono descortés que ella había utilizado, Disculpe usted anciana por mis modales. Dijo con una risa la pelirroja, haciendo que los demás también se quisieran reír, pero Cusina estaba con la cara roja al igual que su cabello por el coraje al ser llamada así, pero esperaba una respuesta que hiciera que no la asesinara a él mismo, sin saber que tal vez ella sería la asesinada si llegaba a tocar a la pelirroja, Mi nombre es Tayuya Uzumaki, pareja del líder del clan Uzumaki, dijo con una sonrisa maliciosa al ver la expresión de todos los de Konoha que parecía que se habían llevado su alma al otro mundo, pues casi nadie creía que hubiera más Uzumakis en el mundo. P, P, pero cómo es posible. Hablo una Cusina en asombro total, incrédula que en el mundo existiera otro Uzumaki, no sabía qué pensar ya que ahora no era la única de los sobrevivientes de Uzu, pero también estaba sorprendida por el resto de las palabras de ella, pues dijo que era pareja del actual líder de su clan, del cual ella por lógica o derecho, debía de ser la líder porque ninguno de sus hijos quería heredar el clan Uzumaki, ¿Quién, quién es el actual líder? Pregunto esperando que el líder del clan no fuera alguien que usara sus conocimientos para el mal, pero al recordar que ella no era la única en esa oficina sus instintos la hicieron voltear hacia el hombre pelirrojo que tenía una mirada divertida, yo soy el actual líder del clan Uzumaki, dijo este hombre sin dar su nombre, recibiendo las miradas de todos, en especial las de Kusina y Tsunade, la rubia en sí ya lo sabía, sin embargo no pensó que él se lo diría a Kusina en la primera oportunidad que tuviera, Kusina por su parte estaba en shock, pues sin duda el líder del clan era alguien joven, pero de lo que ella tenía miedo, era que estos no guiaran a su clan de la manera correcta, o que fueran unos farsantes y se aprovecharan de su clan, pero ¿Quién se lo aseguraba? No te sorprendas tanto Kusina, el mundo es muy grande y a la vez es tan pequeño, y ahora lo estás viendo, habló una rubia haciendo que todos dirigían su mirada hacia ella, y nuevamente todos palidecían, en especial Kusina que aún recordaba lo que ocurrió la última vez que se vieron, pero por el contrario, Tsunade estaba feliz de verla, ya que cuando ellas se vieron fue cuando la rubia salió de la oficina de locaje enojada y solo habían hablado un par de minutos, donde ella le dijo que era lo que iba a hacer cuando saliera de la aldea, sin duda lo que haría había dejado a Tsunade feliz, pues tenía esperanza de que la rubia encontrara lo que buscaba, es bueno volver a verla Tsunade-sama, dijo Tsunade haciendo una ligera reverencia con una sonrisa más que sincera, haciendo que Tsunade también sonriera y asintiera, creo que no es bueno para algunos el verme, dijo esta vez viendo a Kakashi y Kusina que inmediatamente reaccionaron y aunque le tenían respeto por lo fuerte que era por lo que podía hacer, eh, eh, es bueno verla Tsunade-sama, dijeron con miedo el síclope y la anciana con una sonrisa forzada, pero por dentro tenían un miedo inexplicable, pues a pesar de que Kusina era alguien muy fuerte, se quedaba corta al lado de Tsunade, ella sería una pequeña gata en contra de un león si las comparaban en fuerza, creo que me mienten, pero bueno, dime Kusina, ¿cómo van los preparativos de mis pertenencias? pregunto Tsunade asesimando con la mirada a Kusina, mientras veía como esta sudaba a mares y se moría de los nervios que la invadían, ya que en ciertos asuntos ajenos a lo de Tsunade, necesitaban de la ayuda de Tsunade para que los ayudaran financieramente, en especial porque casi nadie quería hacer negocios con ellos, y los que negociaban con ellos eran muy estrictos con todo, ve, bueno estamos arreglando eso, respondió Kusina nerviosa ya que aún estaban discutiendo estos temas con el consejo civil, que seguían creyendo que la herencia del clan Senju le pertenecía a Konoha, por ser estos ninjas de la aldea, de su aldea. Ya veo, tal vez un día de estos vaya a recoger todo, aunque creo que no me lo podré llevar en un solo viaje, habló la rubia poniendo una cara inocente, y uno de sus dedos en sus labios fingiendo estar pensando en algo, haciendo que todos los ninjas de Konoha a excepción de Tsunade y Ana, comenzaran a sudar frío como nunca antes lo habían hecho, no es necesario que tengas que hacer viajes Tsunade, recuerda que nuestro clan es experto en sellos, así que en un pergamino o tal vez en un parte lo puedas llevar todo, habló Tayuya con una sonrisa igual de maliciosa que la de Tsunade, que se podía verse divertían viendo a los de Konoha sudar frío, ya que ninguno tenía algo que decir, incluso Tsunade y Ana disfrutaban ver a Kusina y Kakashi sin habla, a tal punto de desmayarse en cualquier momento. Tayuya, Tsunade, paren con sus jueguitos, dijo el pelirrojo al lado de Tayuya viéndolas discretamente, pero demostrando que no estaba de humor para lo que ellas hacían. La actitud de este así a ellas fue visto por todos que se preguntaban cómo fue, qué le había hecho para que estas se calmaran solo con sus palabras, Kusina agradecía a este por hacer que ellas se detuvieran para dejarla respirar, pero este aún recibía miradas de todos que esperaban a ver qué era lo que haría, en especial este que recibía la mirada de Tsume, que pudo ver a la perfección la mirada dominante que él portaba, cosa que de cierta manera le llamaba la atención, porque pensaba que sin duda era alguien muy peligroso, pues absolutamente nadie podía controlar de esa manera, o siquiera calmar unos segundos a Tsunade Senju, la ahora más temida de Konoha por todos los ninjas y por el mismísimo Yondai, Kusine, sin duda él era alguien de quien debían de tener cuidado, pero Tsume tenía en mente tal vez saber un poco más de él, claro, solo un poco. ¿Así es como te comportas frente a tu líder Kusina Uzumaki? Hablo el hombre pelirrojo viendo seriamente a Kusina, mientras esta aún estaba en duda de qué hacer, pues no confiaba en nada de que ellos fueran realmente Uzumakis, y mucho menos que alguien como él fuera el líder del clan al cual pertenecía, ¿cómo sé que no me mientes? Pregunto dudosa Kusina esperando que todo fuera mentira, pues si no lo era estaba siendo irrespetuosa frente a su líder. Todos vieron como el hombre se levantaba dejando ver que era más alto que los demás por poco, lentamente se acercó al grupo de Konoha haciendo que Kakashi se pusiera en su camino, pero el hombre solo lo pasó y se detuvo en frente de Kusina intimidándola por la mirada que le daba, aún tengo asuntos que atender y buscar a más de mi clan, pero ten en mente esto Kusina, cuando termine esos asuntos iré a Konoha y te demostraré que yo soy el líder y ahí mismo te exiliaré a ti y a tus hijos del clan, y no solo eso, sino que me llevaré todo lo que me pertenece, todo lo que le pertenece a mi clan, dijo con una voz amenazante haciendo que Kusina tragara saliva ya que, si aún no podían juntar todo lo del clan Senju, mucho menos juntarían todo lo del clan Uzumaki, Gaara, nosotros nos retiramos y dejaremos a nuestras víctimas, digo invitados en la sala de tortura de tu aldea, claro si no te molesta, Gaara llamó a Unambu para que se, para inmediatamente desaparecer, vamos, espero que tengan una charla tranquila, dijo el siendo seguido por Tayuya, Pakura, Fu, Tsunade y Shisune, pero antes de que salieran por completo, el paso al lado de Tsunade, cruzando miradas haciendo que ella sintiera como si ya hubiera visto esos ojos, aunque de eso ni ella misma estaba segura, es bueno verlas Tsunade y Ana, dijo el saliendo de la oficina, siendo que Ana y Tsunade estaban más que sorprendidas por eso haciendo que la curiosidad por él creciera en ambas, en especial la curiosidad de Tsunade, que quería saber quién era él y de dónde lo conocía. Fin parte 21. Gracias. 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 Gracias.